Vamos a seguir un rato Al Sonic Adventure Director Scott DX The Generation X Ay mis piernas Ay Le estaba contando a Andy Goman Este Un sueño extraño Que tuve Ah Aquí Esta selva no tiene fin Pero no me importa De por si ya había decidido suicidarme Buena decisión Uy Sará con S Ok Por acá ¿Será acá? Ok Acá hay dos cristales Aunque juraría que aquí Fue donde ya estuve ¿No? Sí Sí Aquí ya estuve De hecho aquí me quedé En el último capítulo No 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 ¡Pau! ¡Pau! Me gusta que si lo hago... O sea, que si lo dejo apretado no funciona, pero si no, no. ¿What the fuck? O sea, si le doy un toquecito sí funciona, pero... ¡Sí! ¡Corre! 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 ¡Por el boulevard! ¡Uy! ¡Ok! ¡Sí! Ah, y aquí hacemos esta parte. Presa este botón para elevar el nivel de agua. Ok. Sí, vamos a salir dos aquí. Y por sí, esta parte ya me la pasé, creo. Sí me la pasé, ¿no? Ya tiene rato que no jugaba Sonic. Se me la pasé, ¿verdad? Ya sé, Sonic. Ahorita vuelve. Y en este juego, como que Sonic aprendió mejor a nadar. Ya no recuerdo si la pasé o no. Si no la pasé, voy a tener que hacerla. Ah, yo quería comprarme mis places nuevos porque después de un rato me siento mareado. Entonces ocupo estos. Ahorita vuelve a tener que hacerla. Ahora esto es más probable. Ajá. Ok. Uno. ¿Cómo se hace esto? A ver, no, no. Ok. Ok, sí tenía que. No me la pasé. Ah, no me la pasé. Ok. No me la pasé. Entonces sí vamos a tener que hacerla. Joder. Joder. Que se jala. Joder. 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 Ahí está. Y regresamos a nuestro talón de Aquiles. Pero dile. Que mi talón de Aquiles. Me traicionó y por el miedo a perder. No te supe querer. Y hoy te más me asusté. Más que te más me asustar el nivel de islam. Donde si él querían que esté al aire. Vamos a perder. Tiempo para que te perdí. No te supe no. Ahí está. Puedo. Y el señor. Sí. No te supe. No te supe. Y no te supe. No te supe. Y no te supe. Puedes ir rápido, pero no debes Seguramente seguiré mi camino Y no haré parries innecesarios Aquí vuelvo a subir el nivel del agua Y volvemos a dar la vuelta completa No tengo ese segundo No, Sonic Ok Ok No, no estoy subiendo Qué puto miedo me da este lugar, eh No te cambies cámara, coño Uff O sea, la cuestión es de a huevo pegarme No, no Sonic, 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 coño Cualquier movimiento que quieras hacer te va a matar Y la cámara se acomoda donde quiere No pelearía si no necesito pelear Estoy extremadamente Concentrado, chicos No quiero Ah, ahí está Como que se buggeó tantito la cámara Ahí corre un resmi necesario, pero bueno No No Ok Ok, por acá no se puede Vamos a hacerlo entonces del modo difícil No No Deja de hacer movimientos inesperados, culero No 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 Ay Ese nivel de Sonic es por mucho el peor Qué puto stress de subir y bajar el agua Me siento en el puto templo del agua Pero peor Porque el templo de agua no me podía caer y moírme No, 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 no Ahí está Fiz ahí Vulta No, 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 no Es que donde quiere hace el salto completo Pero donde no Pero eso es lo que estaba haciendo antes Nada más que sea por acá Será que este juego tenía mecánica de ahogamiento Pero no la, o sea, no la implementaron del todo Sí, porque me suena como Ahí está Ahora la cuestión ¿Esa puerta es donde putas está? Ah Cámara, ¿me puedes explicar por qué tienes que ir debajo del agua? Ah Ah Es que no sé a dónde ir Es que no sé a dónde tengo que ir ¿A dónde coño tengo que ir? Fue muyáticos Si no sé a dónde No sé a dónde El posición Está tan excedente aquí Donde El consolidation No sé a dónde No sé a dónde No sé a dónde Sí Тут Pero ya no te estás ahogando, ¿verdad? Me cagan los putos anuncios que no me dejan el hueco ver Porque neta tengo y no asusto Que eso no es justo que te pueda hacer Tengo que subirme a la serpiente ¡Noooo! ¡Me da culo! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Qué checkpoint! ¡Ay! Por Dios Usa el mirro para ayudarte ¿Ese? Ah ok, ya entendí WTF No, Sonic No, Sonic Es que la verdad es que suelo morir no suelo morir por Por mí, o sea, suelo morir porque Sonic se pasó de verga con un salto No 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 Pero saltee No 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 Es que odio los putos cambios de cámara en este juego Pero ¿Qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? No Para que sí, pidaña? No Dos Para acá ¡No! 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 ¡Puto juego! ¡Puto juego! Si esto sigue así, te juro que nada más me voy a hacer la historia de Sonic Este nivel me ha quitado completamente cualquier gana de jugar más de este juego Ya, ya veremos qué pasa Porque esto ni siquiera es por la cámara O sea, esto es Ah, esto es simplemente el bolicho porque no saber jugar es Es que este juego se pasa de ver Y es que esto es técnicamente hacerte el mismo recorrido tres putas veces Dos Y es que eso es lo que frustra O sea, que estás acá y te hace de la nada un cambio de cámara así de culero No Ok No, Sonic No Ok, por acá No No Ay, como no jugué esto en emulador Podría ser un puto Sape State Ok Ok Ok, 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 ok Qué nivel más frustrante, neta Ah, joder Oh, joder Oh, joder Bien Bien, otra cosa que cogerme No No Ow Ok ¡Por amor de todo lo hermoso! Recién levantado a Jenshiro ¿Qué hora es allá? Acá va a ser las 12 del día ¡A la madre, Jenshiro! ¡Ajá! ¡Vete a la verga! ¡Ajá! ¡Ajá! Piense a pensar que no se veía Era un salto de fe Pero no era para usar powering Nada, güey, que es muy tarde Nada, güey, que es muy tarde No, no, es que odio que... ¡Ajá! Es que no quiero volver a pasar la parte de las serpientes No quiero pasar la parte de las serpientes O sea, esa parte todavía está divertida ¿Estás bien? No, no. Sin lugar Nada No, pero ya está ¿Estás bien? Pero ya está Ahí está Nada Si No, no, es que te vende No Bueno, ¿qué pasó? Estás en la casa ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Me puede estar? Ah, ok, dame un segundo que estoy en stream Sí Eh, chicos, denme un segundo, acaba de llegar mi hermana a la casa y tengo que abrirle la puerta Denme un segundo, no tardo nada Los dejo con superventilador ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias. ¿Volví? Gente de YouTube los va a cargar la chinga. ¿Por qué? Ah, porque ahorita tengo que ir a trabajar y me duele un poco la cabeza. Este. Entonces, acá todavía es de día. Ahí está. No, porque yo estoy ciego. ¡Ay, por Dios! ¡Por Dios, sí! ¡No! ¡No, espérate! ¡Tengo cero vidas! ¡De todos modos vale verga! ¡No! ¡No! Ok. Sonic ahí murió. No. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Por qué la piedra está en llamas! ¡Por qué la piedra está en llamas! ¡Por qué la piedra está en llamas! No sea como la de Indiana y Justin no hay a copyright. ¡Por el amor del coño! ¡Ya! ¡Verga! ¡Cuánto nivel falta! ¡Ah! 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 Es que es que ya literalmente es que el nivel de no No, no me gusta estar así No me gusta estar así No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta Dame anillos, dame anillos por favor Necesito anillos Gracias No No, hijo de tu puta madre Ok Oh Ok, entiendo que esa es la forma correcta No No Cpu Cpu No 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 Ahora te voy a acomodar el otro Ok, y ahora lo intento No estoy entendiendo ahora No Joder Ay, qué bonito Qué bonito es lo bonito ¿Qué bonito? Dime por el amor del coño que sea el final del nivel Sí God damn it A la puta A la puta Ay, ah Fuck Oh, qué es esto Un mural ¿Ese es caos? Es Quetzalcóatl Vájate a la mierda ¿Qué es este lugar? ¿Dónde estoy? Todo es muy extraño Me pregunto por qué en todos los juegos de Sonic tienen que haber como una especie de viaje en el tiempo No, los bebés ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién eres? ¿Por qué ha tenido que pasar? ¿Tú quién eres? Es terrible Es terrible Es terrible Tengo que detenerlo Tengo que detenerlo No creo estar soñando Me estresó esa madre Me estresó, fuera el coto me estresó ¡Insigman! ¿Qué está haciendo aquí? No importa, esta vez le voy a enseñar lo que es lo bueno ¡Mi pene! Es una cantidad exagerada De juegos de Sonic que hablan de viajes en el tiempo De hecho De momento Este habla más o menos de cosas del tiempo De que esto pasó en el pasado Y va a volver a pasar ya Sonic Generations habla de viajes en el tiempo El Sonic del pasado Este habla del tiempo pasado Y como Sonic puede entrar más o menos al pasado ¿Sonic tiene la posibilidad de viajar en el tiempo? ¿Entonces para qué puta sirve Silver? Porque igual, Sonic o Six Realmente Este Sonic Forces maneja viajes en el tiempo Al menos la parte es de De Silver y las partes de No están viajando en el tiempo ellos Pero si están manejando cuestiones de De viajes en el tiempo O al menos proyecciones en el tiempo En Sonic En Sonic Manejan viajes en el tiempo Ah, mira Metal Sonic On A Shadow the Hedgehog no ocupa viajes en el tiempo Pero Shadow the Hedgehog tiene mil y un problemas más Así que Es que ahora que lo pienso casi todos los Sonic 3D Excepto Unleashed Y Colors, ¿no? O Colors igual También es Chocolatero Chocolatero también es muy fan de los juegos de Sonic Si es por aquí Debo decir que el personaje Sonic me gusta Pero de los juegos realmente no soy un tan fan Ok Ok, si prendo esta Se prende esta Esta prende esta O esa Y esta tercera Listo Tú apaga esta o esta Así que es esta Y después ¡No! Joder Ahí está Final Hedge Bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, acaba de llegar Ah, acaba de llegar Ah, bueno Si, como tú me contestastele Por favor Ah, ok Oh, pero Es que estoy en stream Ah, bueno Ahorita le vuelvo a matar esto Sí, si no, ahorita yo le aviso No, ya Gracias Gracias Bye Y por eso chicos Suelo hacer stream Más en la noche Este Ah, espera ¿Puedo romper estas? Ah, carajo Pues ni tan privada Pues simplemente es el hecho De que pues tengo familia O sea, que vivo Estoy todavía conmigo Padre Venga Venga Para acá Ok Let's go Ok Wey, que pedo con la cámara Ok, no importa, por acá No te pases de verga Ay, que bueno que tenía la vida extra Bueno, este no es tan estresante como el otro Ah, es que Yo desayune tarde, sinceramente En la casa se vamos a comer hasta las 5 Pero yo ya no voy a volver a comer hasta como las 7, 8 Y es que depende De casa en casa, si se tiene que levantar muy temprano Yo como como a las 3 O en la casa Acabamos a las 3 y nos levantamos temprano Pero si no Es que este es lo bonito de los juegos de Sonic Eso no La rapidez No No Gracias por ver el video. Se supone que el mejor juego de Sonic que existía es la parte 2 de este. Ok. Eso es lo que quería hacer. Ok, ahí está. Ok. 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 Ahí si vi que paso, ese fue mi error Aja Si de hecho es plataforma, esto es plataforma de ocurridura Aja 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 Sí, más víctimas que digan Animalitos que salvar Pero ahí caí bien O sea, quita la inversión de correr como un loco Algún día jugaré el Sonic Lobo, pero no sé los planes próximos Va a salir de Xbox 360 ¿Cuál? ¿Sonic 360? Baja Sube Ok, aquí voy a tener que esperar Pues no tengo un Xbox 360 Pero tengo un Xbox One que lo puedo emular, así que No te pases de verga Ya ando muriendo mucho También no ayuda mucho a que el sistema de parry está muy culero O sea, que el sistema de parry va con quien quiera, donde quiere Ok, vamos a ir Ok, vamos a ir Ok Ok Ok, vamos a ir O sea, vamos a ir Ok, vamos a ir parece que es más fácil hacer esto ahora pues bueno no o sea lo que me gusta que es eso o sea ah fuck o sea de que por ejemplo estos niveles ¿cuánto tardé en llegar acá? ¿qué te gusta? ¿dos minutos? y también me pasa que por eso muero mucho porque es como que quiero hacerle a la desesperada porque me gusta eso de Sonic la parte de la velocidad hombre ahí pierdo otra vez pero vamos a contar el tiempo que me voy a tardar en pasármelo de nuevo y y No, 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 no Oh, un buen combo Casi no Casi no los he jugado No me disgustan En algún momento creo que iba a traer Dantes de Infernos al canal Pero por X o R razón nunca los saqué No sé por qué Dantes de Infernos Está por ahí, pero nunca los saqué Para este no tengo idea por qué Devil May Cry de hecho nunca lo he jugado Pues podría darle una oportunidad Después Porque lo puedo descargar Está en Game Pass, o sea, realmente lo puedo descargar Facilísimo, pero Ya veremos, ya veremos ¿Ves? O sea, realmente creo que tardé Queda unos 5 minutos sin llegar acá ¿Y de aquí a dónde tengo que ir? No, no era ahí Era ahí abajo Si ya me paso Verga, me equivoqué de botón No, 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 no No, 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 no No, gracias No, gracias Gracias, 진chiro Cambiar un poco más cuidado ¿Por qué me muero ahí? No entiendo ¿Por qué me muero? No voy a tocar nada cuando llegue ahí What the... Uh oh Ok Oof Ok Paso A pasito Pegaré ¡Ah! 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 Ahora voy para abajo Lo que sí tengo que decir es que qué buena música tienen los sonos eh What the fuck? No, tú Dicen que es muy buena Voy Más 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 ¿Qué? Tgro Más Contigo no sé exactamente cuánto Este Específicamente de gente No sé exactamente cuánto llevo Oh Este, sé que llevo en total Casi 20 dólares Es que los anuncios no pagan tanto Ok, cámara, ayuda Creo que como que se había buggeado realmente Ahí está Más de lo que uno puede ver Sí No No mames No, ahí sí entré Juego culero Bueno, ese sí fue un error mío No hay minutos y sigue esto No hay minutos de qué, de anuncios Según el contador del juego Ah, sí Oh no No hay minutos de qué No hay minutos de qué No hay minutos de qué Vamos a saltar mucho Ok, ahí Sonic se murió Debo decir que hacer esto es bastante catarsico Es bastante divertido A la perga, cuánto falta el nivel Ok Mietos Creo que aquí viene el capa final de Historia Sonic Sí, no es malo Sí, vamos a ver Mira cómo se me alarga el pito Mira Sonic, este es mi amigo Me sorprende que hayas llegado tan lejos Ahora lo vuelve a esconder como Tortuga Espera un momento, Eggman ¿Qué es lo que tengo que hacer con esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer con esto? ¿Cómo se hace con esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer con esto? Pensé que ahí se iba a quedar. ¡Ay, virga! Ok. La verdad es que si me muero ya me quedo ahí. ¿Ven? ¿Cómo has chingado que no? ¡Ay! ¡Ay! Ah, me trabé. Y los jefes de Sonic son un chiste, o sea... ¡Ay! 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 No sé con la velocidad de aceleración que tiene Sonic. Ah, ok, ahí me erró Como chingado, ¿no? Ah, ok Como que se molestó porque le dije que era Era cosa fácil ¡No! ¡No! ¡Mírese! ¡Mírese retroceso! Egg Viper Por reírte de Eggman ¡Sí! Sí, me la aplicó ¡Vete, papá! Sí, me la aplicó ¡Vamos! 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 ¿Cómo que no? Ahí está ¡Uy! Buena ¡Ok! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya entiendo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Cerca! ¡Ok! 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 ¡Cada vez estoy más cerca de matarlo! ¡Cada vez estoy más cerca de matarlo! ¡Puedo hacer esto! De hecho ya se me relajó la vista ¡Ay! ¡Qué brillante! ¡Oh! ¡No me arrepiento de haber dicho que los jefes han estado jugando Mario Kart en el celular! No, no he jugado Mario Kart en el celular De hecho, casi ya no juego juegos de celular Antes solía jugar Free Fire Solía jugar Clash Royale Solía jugar este Si, varios juegos de ese estilo, pero Que Free Fire es bueno Tiene lo bonito del apuntado automático para la gente que no le gustan los shooters como a mi Y no es tan pay to win como otros O sea, no es un tan buen shooter en el sentido de que No necesitas tener tanta habilidad para jugarlo Y tu curva de aprendizaje no es tan alta Eso es lo bueno Pero tampoco es tan pay to win, eso es lo chido Ah, es que fallo Ahí es cuando se encabrona y me hace eso Entonces ahora solamente me va a dejar hacer eso, así Ok, una más No te pases de verga No te pases de verga Ok, me arrepiento Tú eres un jefe de estos que sí está complicado Oh bueno, no está complicado, pero Pero ahorita tampoco es tan fácil Ok 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 A verga A verga Me distrajiste Muchas cosas en PC Tiene una comunidad cuestionable Ajá Pero pues los ratos que yo he jugado en el celular Cuando tengo ganas de jugar más un rato con el celular La verdad La pasas bastante bien Las mascotas no te dan un buff tan excesivo Y en cuanto a la comunidad Pues la verdad Como dije No Nunca estuve tan entrado en el juego Como para Esa fue mi error ¿Qué pasó? Ok, pa' Gracias Gracias Ya terminando el video Ok Ese es el jefe de las interrupciones O sea Me sentí interrumpido por todo ¿A qué? A puta madre Como dije No tiene una curva de tempranizaje tan grande En lo personal Yo he ganado partidas No soy tan bueno Ni tampoco soy campero Así que Como dije El juego es divertido Solamente que no requiere tanta, tanta habilidad Por eso se me hace divertido Si me haces un juego super tryhard En el que lo que tengo que hacer es Estar haciendo un apuntado super complicado en el celular Mientras al mismo tiempo tengo que estar pensando en la mirilla Y usando el arma especifica que quiero No, que puta hueva De hecho por eso a mi no nunca me gustó Ni PUBG Ni el Call of Duty Mobile Porque se me hacían muy muy pesados por lo mismo Fieldfire es muy amigable O sea ¿Qué es lo que tiene? Pues para empezar No me gustan los shooters Nunca Como dije No creo que son tan buen shooter Bueno ya Verga Que ya Que ya puedo irme a trabajar Que ya tengo que irme a trabajar Vamos Eggman Por favor Déjate morir Vamos bebe Por mi Por mi Podría hacer eso por mi bebe Solo muérete No te cuesta nada Oh fuck Oh fuck Vamos Eggman Solo déjate matar un poquito Tu ya me mataste varias Yo solo te pido una Se mantiene el control Como shinga o que no No te pastes de verga Punto retroceso cabrón No te pastes de verga No te pastes de verga Get a load of this 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 See if you can make it through here Sonic Take this Get a load of this Get a load of this Get a load of this Ahora sí, papá Ok Tres intentos más Porque me veo capaz de que me pase Como el otro jefe de Evil Green Que me quede una hora matándolo Y si no, pues ya en el siguiente stream Empezamos la siguiente historia Resinte dos más nada más Lo último voy a dejar que me mate con ese rayo Y va a ser como que el final canon Donde Sonic muere Ahí está Hazme un poco de esto! Hazme un poco de esto! Son tres de estas Son tres de estas ¡Puta madre! Ok No se dejarlo acá No se dejarlo acá Ya después voy a intentar pasarme a este jefe Tengo que trabajar y tengo unas cosas que hacer, chicos ¡Ay! ¡Ya lo vamos a seguir la siguiente ocasión! Todavía no sé si va a faltar todavía enfrentarme al caos O vaya a cabo la historia de Sonic Así que ya veremos qué pasa Chicos, los amo Nos vemos Bye Espera, este se guarda, ¿no? Select your character Ok, sí Ok Y esa es la primera, güey Ok, chicos Vamos a dejarlo por acá Vamos a finalizar el stream Nos vemos probablemente más tarde O mañana Bye, bye Chau 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 Chau